Luciana, ¿cómo estás? Totalmente una referencia, podría decirse, pionero del heavy metal argentino. Y bueno, estamos frente a la cooperativa San José, a lo que sería la sede social, donde se encuentran en este momento los restos de Ricardo Iorio, que van a ser trasladados dentro de un rato a otra sede que está en un apéndice de lo que es Coronel Suárez, que es una de las colonias que se llama San José, allí donde viven las hijas, donde él les hizo una casa como para que cada una de ellas tuviera su propia vida. Así que en un ratito va a ser el traslado, después el velatorio. Pero estamos junto a Sergio, que es un amigo de acá, de Coronel Suárez, si bien ambos de origen porteño, Iorio de Caseros, de la zona también de La Matanza, y acá el amigo Sergio también de Capital, pero bueno, en algún momento decidieron venirse a vivir cada uno por su lado, pero aquí a Coronel Suárez, muy alejados de lo que es el centro, la capital federal, quizás buscando una vida mucho más tranquila, pero estos encuentros, vos me contabas que tenías encuentros semanales con Iorio, ¿cómo lo recordás ahora a Ricardo, sabiendo que se despidió? Es una sensación extraña, porque a mí las muertes mucho no me afectan, considero que es natural, para él también era así, lo que sí que me va a faltar es esa charla semanal, esa charla semanal llena de, por parte de él sobre todo, de cultura, de humanidad, de, no sé, me va a faltar, me va a faltar esa charla, sí, sí. ¿Qué Iorio conociste vos? Porque viste que siempre está, con la imagen pública, muchos Iorios diferentes, el contradictorio, el poeta, el divertido, ¿qué Iorio conociste vos? El Iorio que conozco yo es el Iorio que ya quedan pocos, es el Tano, el italiano perfecto, el italiano familiero, el italiano de buen corazón, el tipo buenísimo, el tipo tremendamente culto, estudioso, y buen tipo por sobre todas las cosas. Las características de él, un tipo familiero, totalmente familiero, un tipo que ama a sus hijas, que ama a su mujer, que se desvive por ellas, que ayuda a mucha gente, que rescata animales, que los cuida, ese es el Iorio que conocí, el Iorio que por ahí no se veía mucho, por la tele o por los recitales, bueno, más allá de sus virtudes, como poeta y demás. ¿Y qué pasa con ese Iorio que quizás estaba pensando muchas veces en la muerte? Ustedes habrán tenido conversaciones, en esas conversaciones semanales y largas, en algún momento hablar de eso. Estamos hablando de un tipo muy joven, 61 años que se despidió. Él un día me dijo, los músicos se mueren jóvenes, ¿viste? Y le digo, bueno, ¿se mueren? ¿Algún otro no? Hay otros que son eternos, Chuck Berry, qué sé yo. Pero él era un tipo, aparte de todo, muy cristiano, muy creyente en Dios y demás, y el tipo estaba totalmente preparado para la muerte. Arregló sus cosas y todo previendo que en cualquier momento podía pasar y dejó todas sus cosas muy, muy ordenadas. Digamos que no era un adalid de cuidarse de la salud, ¿no? En general se lo veía fumando y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, vivir de noche, la noche por ahí te lleva, tomarte alguna copita, a fumar, qué sé yo. No era un deportista de élite, era un músico, como una vida parecida a la que tienen la mayoría de los músicos. ¿Qué pensás que dejó acá en Coronel Suárez? Acá en Coronel Suárez fue maltratado. ¿Ah, sí? Sí, sí, fue maltratado porque, no sé por qué, un tipo que le canta a las rutas de Coronel Suárez, a las sierras de Coronel Suárez, a los paisajes de Coronel Suárez, a la historia de Coronel Suárez, acá en la radio local no te pasaban un tema diario. Él siempre dijo que las radios no lo pasan. Yo he estado con él mil veces charlando sin un café o algo y la gente lo adora, lo adora, el pueblo lo adora, Ricardito, déjame la mano, un beso, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero las radios no lo pasan, no sé por qué. Ahora dijiste, ¿no? Te afectó esta muerte porque vas a perderte. O sea, por ahí dentro de tu egoísmo lo decís, si no me pierdo estas charlas semanales. Es tal cual, porque al ser porteños los dos, al tener intereses comunes los dos, por ejemplo, los dos somos fanáticos de San Martín y de toda la historia argentina. Los dos somos fanáticos del mundo Rivero. Los dos hablamos en Lunfardo, que acá en Coronel Suárez nadie habla en Lunfardo. Los dos por ahí teníamos un ida y vuelta de problemas que teníamos cada uno y tratábamos de... Bueno, me va a faltar, me va a faltar eso, me va a pasar mucho tiempo para acostumbrarme. Pero pará, y te quiero agregar que, por ejemplo, anoche, estuve anoche pensando en Fernandita, que es la señora de él, que es menor, bastante menor que él. Digo, imagínate, una chica porteña viviendo en el medio de la sierra, sola, ahora sola, siendo joven, no sé, y aparte que lo amaba, lo amaba. No sé cómo se va, se lo va a fumar. ¿Recordás la última charla que tuviste? La última fue muy graciosa, porque nos encontramos en un desarmadero que hay acá en Coronel Suárez. Estábamos Ricardo y yo, y el dueño del desarmadero, que yo se lo presenté a Ricardo. Y Ricardo hablaba y hablaba. Y por ahí caen dos, tres más. Claro, estaba Ricardo, empezó a venir la gente. Entonces, juntamos cinco o seis. Entonces, él empezó a explicar que Argentina, con los modismos del bien italiano, o sea, Argentina es un crisol de rasos, y qué sé yo, este muchacho es alemán, el otro es ruso-alemán, este, ¿cómo apelía? Bengoliotti, italiano. Yo, este, pa, pa, pa. Y estaba en invierno, por ahí se le cayeron los pantalones. Y no se dio cuenta. Y seguía hablando y tenía los calzoncillos largos abajo y bla, bla, bla. Esa fue la última. Bueno, Sergio, muchas gracias. Y gracias por el recuerdo que traes de Ricardo. Imagino que ahora vas a despedirlo, vas a participar del velorio, de este responso y de esta despedida final de un gran artista, con sus contradicciones y también con estas cosas de corazón que sentís vos que dejó acá en Coronel Suárez. Sí, 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 sí. Es, este, yo no sé si era un gran fanático de él. Había muchos temas que me encantaban, el de la muerte de San Martín, el de la ruta 76 que pasa por acá, que la describe como nadie. Este, pero sobre todo el lado que por ahí no se conoce tanto, que es ese lado tan, pero tan bueno, de tan buen tipo que tenía. Mucho corazón. Gracias, Sergio. Muy amable, ¿eh? Bueno, Luciana, acá todavía de a poco se van acercando algunos fans, algunas personas que vienen de otras partes, de la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay gente que ha querido venir desde el interior. Ahí está, están agradeciendo. Un hincha de Racing también, como Iorio. Iorio y Racing, dice el muchacho. De a poco se van acercando. Se va acercando gente. Y vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Todavía el velatorio no se sabe exactamente qué horario va a ser, pero sí sabemos que lo van a trasladar a Colonia San José, que es justamente donde viven las hijas, ¿no? Voy a ver si puedo hablar con alguno de ellos. Todavía están medio reacios, pero bueno, en algún momento vamos a poder tener una conversación y también ver si podemos hablar con la familia. Por ahí prefieren mantener la privacidad, ¿no? Eso también hay que respetarlo. Nosotros vamos a mantener la distancia. Pero siendo una persona tan popular, un artista popular, un cantante, un cantor popular... Ale, si te parece, volvemos en un ratito. Seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar con sus amigos y familiares. Dale, dale, volvemos en un ratito para seguir escuchando.